El Nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto a mí A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte seno Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis tesos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Recordarás Nuestros días felices Recordarás Recordarás El sabor de mis tesos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa ¿Qué significa Un año de amor? Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor?